¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un balón rojo! Bartolito patea en 3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón amarillo! ¡Bancha patea en 3, 2, 1... ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Un balón violeta! Bartolito patea en 3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Un balón blanco! ¡Pancha patea en 3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Miren! ¡Un balón azul! ¡3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón rosado! ¡Pancha patea en 3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Un balón verde! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Miren! ¡Un balón negro! ¡Pancha patea en 3, 2, 1... ¡Gol! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Un balón anaranjado! ¡Bartolito patea en 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un balón celeste! ¡Pancha patea en 3, 2, 1... ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Pancha se lleva el primer puesto! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Adiós!